¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me falta el aire cuando tú no estás? ¿Por qué la gente es nadie cuando tú te vas? ¿Por qué? Las golondrinas van a tu balcón. ¿Por qué? Las aves frías buscan tu calor. ¿Por qué? La niebla duerme frente a tu portal. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? La rosa es blanca si lo pides tú. ¿Por qué? La noche salga si te acercas tú. ¿Por qué? Los perros duermen frente a tu portal. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? Por las mañanas cuando salga el sol. ¿Por qué? ¿Por qué? Las golondrinas van a tu balcón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto?